Muy buenas noches, soy su amiga Ana Cruz para RollosDeMujeres.com y estamos en la sesión acústica de Pablo Alborán y vean qué bellezas me acabo de encontrar aquí. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, gracias. Pero que se escuche el ánimo, un grito para Pablo Alborán, por favor. Sé que vienen de todo el norte de Texas y también vienen hasta de Houston. ¿Dónde está la de Houston? Aquí. Desde Houston vienen, amor. ¿Cuánto manejaron para venir a ver a Pablo Alborán? No manejamos. ¿No? ¿Vinieron en avión? Bus. Pensé que me iba a decir en burro cuando hizo... A ver, amor, ¿y qué es lo que tú ves en Pablo Alborán que te encanta? Sencillez, humildad, las letras, todo. Es que no puedo decir nada, es todo, es todo. Tú, amor, si tuvieras... Hazte cuenta que el camarógrafo es Pablo Alborán, nada más no me lo vayas a aventar encima porque me demandan. ¿Qué le dirías si lo tuvieras enfrente? Que es un gran hombre, lo admiro mucho, es una muy buena persona. Y va a llorar, mira, está hasta temblando. Por acá, Francis, yo sé que tú eres la mera argüendera de las redes sociales, ahí apoyando a Pablo Alborán. ¿Qué le quieres decir tú si lo tuvieras enfrente? Ay, que estoy feliz de que esté aquí en Dada, por fin se nos dio. Y estamos muy contentos de que haya llegado este momento. Pues estamos ya casi listos, vamos a entrar a este concierto acústico previo a la decimonovena entrega de los Latin Grammys desde aquí de Dallas. Vamos a entrar a ver a Pablo Alborán y a ver para despedirnos un gritote para que nos escuche y ya salga. Y nada más quiero que mandes un saludo para todas las chicas de Dallas que te apoyan. Un besito muy fuerte para todas mis niñas de Dallas, gracias por estar ahí siempre presentes conmigo. Un besito. Un besito. ¡Suscríbete al canal!